Ya ando, odiando y vacilando, ya ando, tantas balas disparando, ya ando, yo dinero estoy contando, ya ando, ya ando Ya ando, odiando, fumando y vacilando, camisa, cuello, vuelto y tantas balas disparando Me quieres, no creo, hielo en mi cuello, una copa de whisky, sola cuelo a un bandolero El humo flotando, no sé por dónde ando, no somos de la ola, la seguimos surfeando Lo siento, estoy feo, no puedo, no debo, la conocí de parís, soy ansiosa y no me atrevo Ya a veces respiro y pienso tus besos, si esta Navidad yo podía volver a verte Arriba en el cielo, otra estrella alumbra, por favor sé fuerte, mami no te hundas La mesa está fría, duelo en mi afila, yo no he dormido por si algún día vuelves La casa está fría, hoy es tu día, pero yo quiero abrazar Dime que confías, haz de las mías, la comida en la mesa está caliente No sé qué se siente, nunca tengo suerte Quiero un beso, que siempre estuve solo Me donas, no lloro, tengo ganas de luchar Ese niño con 10 años tiene ganas de matar Y ahora tiene 19 y no sabe qué es amar Y ando, jodiendo, fumando y vacilando Camisa, cuello, vuelto, tantas balas disparando Me quieres, no creo, hielo en mi cuello Una copa de whisky, sola, cuelo a un bandolero Y ando, jodiendo y vacilando Y ando, tantas balas disparando Y ando, mucho dinero estoy contando Y ando, y ando Y ando, y ando Gracias por ver el video.